En el día domingo 26 de septiembre del año 2020 Tenemos nuevamente aquí con la cámara en el timón Y a la altura de la escuela están al fondo Vengo examinando la cámara que el día de ayer, el día sábado como he dicho No pude hacer ningún video, porque no sé qué le pasó, no me grababa nada Pero ahora sí, ya viene funcionando bien Y así vamos a salir a la zona del cementerio de mexicanos Seguimos y no paramos siempre con precaución Y aquí vamos hasta Cucatacinco Vean las calles en malas condiciones, todas remetradas Y este es el cementerio municipal de mexicanos Pueden ver toda la gente con mascarilla Aquí están los bolos Aquí es la zona de los bolos, que hay una cantina Los bolos, los bolos le decimos a los ebrios Y este es el centro de mexicanos Ya muchas veces se lo he mostrado Nuevamente aquí en el centro No se han ido parando aquí Los mexicanos Siempre con presación Aquí nos incorporamos ya a lo que es Bueno, la última vez que pasé aquí había un cerco que no dejaba pasar por el lado de la alcaldía pero ya fue quitado Bueno, la segunda vez que está esperando que avance el bus aquí Ya la señora comprando Ya la señora comprando Ya estamos municipando mexicanos Ahora nos fijamos ya a la vista Ya hemos llegado a la alcaldía Ya hemos llegado a la alcaldía 1.000 dólares si recto esperemos a los demás esperamos? si, aquí esperemos ahí nos seguimos viendo para abajo pero nadie llegó al Congo y a Mujer pero nadie Carlos va que anda allá por San Vicente la regreso no tiene acá no es cierto yo el domingo somos hasta acá que es chica ah ya o sea que eso se regresa no, aquí está la zona del metro de Mexicama ahora hay un cuadro a salir por la fábrica en Púfalo aquí estamos siempre aquí estamos en la colonia San José siempre con precaución porque son calles son calles en todas las condiciones y este es el íntimo lo llaman un hotel esta es la única esta es la única esta es la única todos somos todos somos es la única es el solo Edgar y el otro te falta que tienes como 10 kilómetros le faltaba para terminarte Bueno, te caímos Tengo que empezar esta cuesta Tengo que estar cinco Super cansado Pero aquí vamos Siempre con precaución Vamos bien cansados Siempre usamos La ruta 20 Es la que pasa por acá Buenos saludos para todas las personas Que son de Cucatacingo Hoy estamos acá Mostrándonos nuevamente El municipio Las calles de Kichu Están en malas condiciones Y esta es la alcaldía Están en la alcaldía de Cucatacingo Cucatacingo igual que los mexicanos Que no posee en un parque Enfrente de su alcaldía Pero aquí andamos Siempre encontrando Al revés de la bicicleta Creo que Los municipios A la edad de San Salvador Puede que El mini parque Este es el mini parque Que tienen aquí En Cucatacingo Creo que todavía Está cerrado A público Es pequeño No es grande Es un parque municipal Y aquí La vista que se tiene De San Salvador Vamos a pagar Bueno seguimos Ya hoy vamos Ya para abajo Ya subimos Hay mucho pacho Como pueden ver Ahí se ha dejado la cámara Y ahora en su posición Que se pase lo máximo Que hay Y la ruta 20 Es la que viene A esta zona De Cucatacingo Bueno ya Bueno ya acá Que generamos este video Para más que se ha agarrado Que así no olviden Darle preguntas Compartir videos En sus redes sociales Estamos conociendo El Zapador 503 Llevándole Llevándole Lo que es aquí Cucatacingo En Cicono Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver este video, suscríbete al canal, que es el video que te va a hacer en la primera parte de los videos en sus redes sociales Estamos conociendo esta valor de 503, y aquí en esta colonia, la colonia Panamá, aquí en Punta Tampico, pueden dar la cara un poquito, 25 dólares ahí los precios Bueno chicos, como siempre les digo que será hasta el próximo video, muchísimas gracias